Ula, 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 eh, ula, ye, ye, ye Te voy a enseñar un baile especial Que se baila con la punta de los pies Haciendo gotas no lo puedes dejar de pensar Es un ritmo divitago que en un dividu Se toca por los bosques el mar Al caminar te persigue su armonía Con gripónica alegría Si te sientas te haces elevar Te susurra hacia el oído Provocando tus sentidos y ve Ay, no quiero perderte No quiero perderte, no, no Ven baila que a mi lado Ay, no quiero perderte No quiero perderte, no, no, no Este es el ritmo que va Que no puede parar Este es el ritmo avance Este es el ritmo nativo Que alegre lo vivo Bajo una bola de cristal Este es el ritmo que va Que no puede parar Este es el ritmo avance Este es un baile luciente Que envuelve a la gente De mi galaxia divina La, 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 la Ula, 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 ee Ula, ye, 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 ye Dos pasos atrás y a brincar Cuando giras en reversa Se destruye lo que adversa No lo puedes dejar de bailar Es un ritmo energizante Es un ritmo energizante Que te invita a ser gigante Es un ritmo que va Que no puede parar Este es el ritmo avance Este es un baile luciente Que envuelve a la gente De mi galaxia divina La, 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 la Ula, 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 ee Ula, ula, ee, ye, ye Te quiero Si bailas a luz En el corazón Te quiero Baila junto a mí Este es el ritmo que va Que no puede parar Este es el ritmo avance Este es el ritmo nativo Que alegre lo vivo Bajo una bola de cristal Este es el ritmo que va Que no puede parar Este es el ritmo avance Este es un baile luciente Que envuelve a la gente De mi galaxia divina Este es el ritmo que va Que no puede parar Este es el ritmo avance Este es el ritmo nativo Que alegre lo vivo Bajo una bola de cristal La, 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 la Ula, 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 ee Ya, la, 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 la le